Importantísimo para el festival porque estamos hablando de acercar a los realizadores a plataformas digitales y por otro lado de permitirle a la gente que no está en Morelia que vea un cachito del festival. Estamos hablando de que son 19 cortometrajes que se pueden ver gratis en todo el mundo. Del viernes a hoy hemos tenido ya visitas de más de 65 países, lo cual nos da muchísimo gusto y hay países desde Marruecos, España, Argentina, Colombia por supuesto, Indonesia, Emiratos Árabes. Entonces nos da muchísimo orgullo porque quiere decir que si hay un interés en ver cine mexicano de calidad, la tirada es obviamente que esto crezca y que después podamos tener más programación del festival. Eso sería como mi deseo más grande, pero este año comenzamos con esta selección de cortometrajes que están en la competencia oficial, que se pueden ver en las salas de cine, pero también se pueden ver en un micrositio y se puede votar. Entonces eso es como el primer proyecto más importante. Y también lanzamos hace un par de semanas un proyecto que se llama el Directorio de Realizadores Mexicanos, que es una base de datos de todos los realizadores mexicanos que han participado en el festival desde 2003 hasta este año 2014. Entonces estamos hablando de que son 840 directores mexicanos que han estado en competencia o que han estrenado una película mexicana en el festival. Esto se puede consultar en línea, es una herramienta de consulta que tiene qué películas han presentado, la biografía de cada director, una foto, el contacto si es que el director lo autoriza. Entonces todo esto son como proyectos que tienen mucha contribución no solo para el festival, sino para la comunidad nacional e internacional. El año que viene a mí me gustaría muchísimo que la selección en línea pudiera crecer, creo que hay un potencial ahí muy grande, pero también lo importante es mantener la esencia del festival y cuidar lo que es Morelia, porque parte de lo que es Morelia es que ha crecido muy orgánicamente y creo que es muy importante cuidar cómo crece y cuidar que la esencia se mantenga y cuidar que siga siendo como este festival amable, hospitalario, que recibe a la gente y que puede haber esta magia en la que de pronto estás en la sala de cine y te enteras que está Tarantino en el festival porque está sentado al lado de ti. Que así fue como sucedió la segunda vez que nos visitó, nos pidió que no avisáramos nada y de pronto alguien en redes sociales puso, está Tarantino a mi lado y se hizo viral por todo el mundo y fue como increíble. Ese tipo de sorpresas creo que son las que pasan en el festival y hacen que esa magia y esas ganas de todo el mundo que quiere venir a Morelia y es como una cosa ahí increíble, pues que siga así.